Sí, vamos ahora a las otras probables también. Vamos con nosotros. Con las de Huastatoya y Antigua. Nos dice que vamos a pausa. Nos dice Control Maestro. Ah, bueno, que ya está. Aquí está, que no perdamos tiempo. Usted pidió. Bueno, nos vamos con la de Antigua. Antigua, GPC, Linares en la portería, Ardón, Grisanto, Mena y Jiménez, Castellanos de León y López en el mediocampo, Romario, Baez y Mejía. Este es el once del equipo aguacatero. Sí, Antigua, la verdad. No es un equipo que no tenga... A ver, este... Zonas blandas, yo creo que es un equipo... Alguna zona que desentone. Sí, que desentone. Vamos con la de Huasta. Para mí tiene uno de los mejores jugadores hoy por hoy del torneo. Mejía. Antigua. ¿Mejía? Sí. Ah, no, Mejía. Hasta con selección. Sí. Tenemos en la portería Domínguez, Morales, Pineda y Flores en la línea defensiva para Huastatoya, Jucup, Rivas y Galvalís en el mediocampo, Vargas, Landín y Arreola. Este es el once del equipo de Huasta. Así muy parejos. Parejísimos. Exacto. El árbitro para el partido de Antigua ante Huastatoya. Recuerden que Antigua está de local. Brian López, buen árbitro para llevar el compromiso. Juan Tipaz, David Ical y Carlos Galindo. Ahí está entonces el juego Antigua-Huastatoya. ¿Les parece, brevemente, las dos llaves pintan para empates en la ida? Ah, no, yo creo que sí hay diferencia, por lo menos de un gol. ¿Pero en qué juego, Milton? Yo creo que puede sacar diferencia Cobán y creo que también puede sacar diferencia Antigua. Creo que los locales... ¿Crees que no hay empates mañana? No, hay en lo que... Para mí Malacateco, para mí Malacateco, creo que saca el partido con victoria en condición de visita y creo que Antigua gana. ¿Y usted, Sandy? Yo creo que Malacateco puede ser, que lo ganen por la mínima y en el juego de Antigua-Huastatoya yo lo veo parejo. ¿Empate? A mí me parece que los dos encuentros de mañana... Empates. Empates. Empates con gol.